¡Adiós! Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su camino O quizás esas cositas, en su casa ya habrá Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste mujería Pero que bruja, bruja, bruita Tú me hiciste mujería Te moló Tú me hiciste mujería Que tú me chistes, no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Ahí siento una cosa fría Tú me hiciste mujería Y que me sube por aquí, si me sube por allá, sí Tú me hiciste mujería Y vuelve, tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería ¡Adiós! 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 No me siento en brujería Yo no puedo dormir, no puedo dormir No me siento en brujería No me siento en brujería Pero que mi amigo Chavi todo lo sabía No me siento en brujería Y me tienes dos blancos y una porquería No me siento en brujería Bruja, bruja pero vampira No me siento en brujería 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 Como que no Salta, se acabó No me siento en brujería No me siento en brujería